Creo en ti Oh, todopoderoso carnaval de Cádiz Creador del cielo inmenso de los pobres Creador de la tierra como calle Creo en el tío de la tiza, su hijo primero Y en todos sus hijos los otros, los chirigoteros Que los concibieron por la obra y la gracia del divino espíritu Que el pueblo necesita El pueblo que aquí nació De la virgen tacita Creo en ti Oh, todopoderoso carnaval de Cádiz Que desde lo profundo de los infiernos Resucitó al tercer siglo Y entre los muertos Y ascendió a la cruz verde Y allí está sentado A la izquierda del falla Donde pide a su reino Pa' que la gente viva feliz Aunque no tenga gobierno Creo en el espíritu libre y santo En la iglesia de los compases celestiales En la comunión de la gente cantando En el perdón de los pecados Inmorales En la resurrección de las caras pintadas de blanco Creo en ti Creo en la vida de Nadaló Carnaval Creo en la vida de Nadaló Carnaval Lelele Lelele Lelelele Lelelele Lelele 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 Gracias por ver el video.